El Colegio de Enfermería de Alicante y la Federación de Fogueres de San Joan han firmado un nuevo convenio para la convocatoria de la segunda edición de los premios cuyas temáticas guardan relación con la profesión enfermera. Un acto que también ha contado con la presencia de la belleza del foc, Belén Mora. El que el Colegio de Enfermería esté presente en la fiesta, en la calle, en la fiesta más importante que hay en Alicante, como son las hogueras, yo creo que nos da una visibilidad y nos acerca más a la sociedad alicantina. Hemos vuelto a renovar este contrato con el Colegio de Enfermería, hemos añadido un premio más para que haya en este año cuatro en vez de tres y eso denota que la sociedad en general se preocupa dentro de lo que estamos haciendo, de lo que está haciendo el mundo de hogueras y barracas. Las cuatro categorías establecidas son el premio a la mejor portalada de barraca, a la mejor escena de fuguera, a la segunda mejor escena de fuguera y a la mejor escena de fuguera infantil. Y los premios tendrán una dotación económica que variará entre los 350 y los 750 euros según modalidad. Dentro del mundo de fogueras, cuando se tiran castillos de fuego, majletas, puede haber algún herido y siempre vamos acompañados de médicos o de enfermeras con colectivos como Colegio de Enfermería, como Cruz Roja, como Protección Civil, con lo cual es algo que está muy unido a nosotros en ese sentido y yo creo que es muy importante que vayamos de la mano, no solamente a nivel de trabajo, sino a nivel también de dotación económica para el tema de las escenas en el mundo de las fogueras. Además, la foguera Diputación Renfe entregó al Colegio de Enfermería de Alicante su grupo de ninots Gracias Ángeles de la Guarda, que fue indultado del fuego tras recibir el premio a la mejor escena de fuguera durante la edición del ejercicio 2022 y que representaba a un soldado siendo asistido por una enfermera. Después de toda la pandemia y todo lo que han ayudado a los enfermeros, se hizo este ninot en homenaje a ellos y llevamos desde hoguera sabiendo que lo íbamos a entregar al Colegio de Enfermería y por fin ha llegado el día que lo hemos podido entregar. Nos hizo mucha ilusión el salvar a este ninot del fuego, indultarlo y entregarlo. Y bueno, de momento lo tendremos aquí en primera plana para que lo pueda ver todo el mundo. Luego ya veremos si, por motivos de espacio en el colegio, lo ubicamos en otro lugar. Pero de momento ahí va a estar con nosotros. La profesión enfermera gana en visibilidad con este convenio y agradece a las comisiones su implicación por poner en valor a la enfermería de la Comunidad Valenciana. Gracias por ver el video.